Hola que tal amigos Crypto Lovers, bienvenidos a un video mas, mi nombre es Miguel Valencia Recientemente Crypto.com lanzó en su exchange lo que viene siendo la plataforma de Supercharger Esta plataforma te permite hacer yield farming con tus criptos Yield farming o agricultura de rendimientos en español es una forma de generar más criptos con tus criptos Esto implica que tu le prestes tus fondos a terceros o a través de los programas informáticos llamados contratos inteligentes A cambio de tu prestar tus fondos obtienes un rendimiento en forma de alguna criptomoneda En términos simples yield farming viene siendo como tu poder sembrar maíz y lograr cosechar arroz Sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero así funciona En este caso vamos a sembrar CRO, la criptomoneda de Crypto.com Y vamos a cosechar UNI, este token de la plataforma de UNISWAP Bastante interesante ¿verdad? Bueno pues déjame mostrarte como funciona todo esto y como hacerlo a detalle Te voy a dejar en la descripción el enlace del exchange de Crypto.com Para que tu ingreses directamente a la página oficial Ya que tu estés en la página oficial se va a mirar el exchange de esta manera Ya que tu te registres que es muy fácil de registrarte Ya que estés adentro del exchange nos vamos a ir aquí a esta parte En la subparte del medio de arriba donde dice Supercharger Después de ahí aquí nos da una breve descripción de como todo esto funciona Y que dice aquí que pues bueno durante el periodo de carga Vamos a mirar lo que significa esto en español como funciona Dice el Supercharger es una plataforma de extracción de liquidez Que le permite a los usuarios depositar CRO En un horario flexible para duraciones flexibles Y extraer los tokens DEFI más populares en Crypto.com Exchange DEFI es simplemente una abreviación de Decentralized Finance Y en español sería como finanzas descentralizadas Ahora el periodo de carga de los primeros 30 días Como funciona esto que es lo que estamos mirando aquí en el exchange Aquí ya lo puse en español y dice lo siguiente Durante el periodo de carga deposite y retire del grupo de Supercharger En cualquier momento durante ese periodo Calculamos su porcentaje de participación promedio todos los días Tú vas a agregar al Supercharger en este caso CRO Y ellos van a calcular cuánto te van a dar basado en lo que tú aportes en liquidez Y el periodo de recompensa los otros próximos 30 días Recuerda el periodo de carga de charging period son los primeros 30 días Que estamos apenas iniciando ahorita Después van a venir los otros 30 días en donde te van a pagar Y los otros 30 días dice Reciba tokens de recompensa todos los días Durante el periodo de distribución de recompensas En función a la liquidez proporcionada en el periodo de depósito Quiere decir que durante los segundos 30 días de este evento Tú vas a recibir una recompensa Esto dependiendo de cuánto tú depositaste En esta plataforma de Supercharger Te voy a explicar un poquito más a fondo Cómo funciona todo esto Asumamos lo siguiente Al comienzo del periodo de carga de depositas Por ejemplo 100 mil CRO Al final del periodo de carga El precio de UNI es de 5 dólares Supongamos que al final de los 30 días De la primera parte del periodo de carga El precio del UNI Que es la criptomoneda que vamos a cosechar Es supongamos que cuesta 5 dólares Ahorita vale como 4 y algo Pero digamos que para ese tiempo ya vale 5 dólares Solamente para utilizar este ejemplo Dice la cantidad total de UNI asignada para el evento Se basa en el precio de UNI al final del periodo de carga Y lo que están asignando para este evento Son 500 mil dólares Medio millón de dólares Entonces si tú divides los 500 mil dólares Entre 5 dólares que supongamos que vale cada UNI para ese tiempo Nos dice que se van a distribuir un total de 100 mil UNI De finalización del periodo de carga Termine es de 200 millones de CRO Digamos que en esta pool que se va a ir acumulando Durante todo este mes Durante todos esos 30 días Al final en esa pool Supongamos que se acumularon 200 millones de CRO Recuerda para este ejemplo tú estás aportando 100 mil CRO Pero en esta pool se acumularon 200 millones de CRO Para ir dando este ejemplo Entonces vamos a mirar cuánto nos tocaría Utilizando esos mismos números Sus depósitos totales de CRO durante el periodo de carga Durante los primeros 30 días Fueron 100 mil CRO como ya lo mencionamos Durante el periodo de carga No realizas cambios en el saldo de la pool O sea que tú durante esos 30 días No moviste esos fondos de la plataforma Los dejaste aquí en la plataforma de The Supercharger Cuando finaliza el periodo de carga Su porcentaje de liquidez y recompensa Se calcula de la siguiente manera Por ejemplo la puntuación de liquidez Lo que va a pasar es que se van a dividir Lo que tú participaste Entre lo que se juntó en la piscina En este caso hemos estado hablando De que tú digamos que tú depositaste 100 mil CRO Solamente para darte este ejemplo 100 mil CRO son alrededor de 15 mil dólares Porque ahorita vale 15 centavos cada CRO Entonces tú divides los 100 mil CRO Entre los 200 millones de CRO Que se juntaron Y tu liquidez es de 0.0005 Después lo que va a pasar Es que tus recompensas totales son Vas a agarrar esa cantidad De 0.0005 Y se va a multiplicar Por los 100 mil que se van a repartir Cuando tú multiplicas 0.0005 por 100 mil Te va a dar 50 UNI Quiere decir que tú Si hubieses participado de esta manera Y estos números fueran reales Tú estuvieras obteniendo 50 UNI Entonces tus recompensas pagadas por día Durante el periodo de recompensas Serían de 1.66 UNI Tú estuvieras obteniendo en esos números 1.66 UNI todos los días Durante los siguientes 30 días Recuerda que este evento se va a dividir en dos partes Lo que son los primeros 30 días En los primeros 30 días de carga Donde tú puedes participar Y después se vienen los próximos 30 días En donde son de las recompensas Cuando se van a distribuir todas las recompensas Ahora que ya sabemos más o menos Cómo funciona este evento Te voy a mostrar cómo tú puedes participar Pero antes de hacerlo Te pediría que si has mirado hasta aquí Me apoyes regalándome un like Ya que eso realmente me apoya bastante Para hacer llegar este contenido a más personas Y también considera suscribirte a este canal Para más contenido como este Y ya que estamos hablando de suscribirte Te invito también a que le des un vistazo A nuestro grupo de Telegram Que recientemente creamos Ahí están muchos Crypto Lovers Amantes de las criptomonedas Y te podrías unir a la comunidad Totalmente gratis Porque tienes preguntas Al igual ahí hay mucha gente Dispuesta siempre a ayudar Así es que con esto Fuera del camino Continuemos Entonces tú para participar en este evento Necesitas tener Crow La criptomoneda de Crypto.com Lo que la manera más fácil de conseguirla Es comprándola en la aplicación De Crypto.com Y después pasarla a la casa de cambio Al exchange Deja de mostrarte cómo hacer esto Si aún no sabes Y creas la aplicación de Crypto.com Al igual si no tienes Si no tienes esta aplicación En la descripción También te voy a dejar En el enlace de la aplicación Es muy diferente El exchange de la aplicación Ya que estés dentro de la aplicación Lo que vas a hacer Es irte a accounts O cuentas En la parte de aquí Del medio Donde dice accounts Si la tienes en español Te va a aparecer como cuentas Después te vas a ir A tu Crypto Wallet O a tu billetera de criptomonedas Después lo que vamos a hacer Nosotros es irnos a Crow Es la primera criptomoneda Que aparece Entonces Si tú no tienes nada de Crow Y quieres comprar Para participar en este evento Pues simplemente le vas a dar En Buy Crow ¿Ok? Y ahí tú eliges La cantidad que quieres comprar También agregas Tu tarjeta de débito Por hacer esta función No te cobra Crypto.com Absolutamente nada Ahorita no está cobrando comisiones Ya que tú hiciste esa compra Supongamos Yo aquí tengo unos Crow Lo único que yo voy a hacer Es pasarlos De aquí de mi aplicación De la Crypto.com App Aplicación Los voy a transferir A mi exchange Al exchange de Crypto.com Para yo participar En el Supercharger Entonces Aquí le voy a dar Dice Transfer O Transferir Y aquí me dice Withdraw Le voy a dar en Withdraw Después aquí me dice Donde los quiero mandar En este caso Los quiero mandar Al Crypto.com Exchange ¿Ok? Y después Me dice que si cuánto quiero mandar Yo aquí lo que voy a hacer Es mandar el máximo disponible Que tengo 1304 Le pongo en Depositar Mira Por hacer esta operación Crypto.com Tampoco me cobra comisiones Por transferirlos al exchange Le doy en Confirmar Después pongo mi huella Y por último Lo que voy a hacer Es aquí poner La autenticidad de dos factores Lo cual siempre te recomiendo Que la tengas Ya que tú tienes La autenticidad de dos factores Aquí lo vamos a pegar Le damos en Continuar Ya se están transfiriendo Los Crow Al Exchange Esto tarda Aproximadamente En segundos Se transfieren Entonces Déjame ir a la computadora Porque el Exchange No está disponible En el móvil Solamente en la computadora Así es que vamos A la computadora Ya que estemos De regreso en el Exchange Si tú te vas aquí A balances En la parte de arriba Te van a aparecer Todos los balances Que tú tengas En Crow Aquí si tú puedes Ocultar Los balances Pequeños O sea lo que no tienes Nada Le das click ahí Y te aparecen Únicamente los balances Que tú tienes Yo aquí tengo un total Tengo Bueno tengo 13 mil Crow Pero tengo Únicamente 8 mil disponibles Porque tengo en Stake 5 mil Para participar En The Syndicate Que por cierto Este evento Pues te permite Comprar Criptomonedas A mitad de precio Por acá arriba Te voy a dejar Ese video El de The Syndicate Por si quieres Darle un vistazo Para aprovechar Este evento De comprar criptos A mitad de precio También es algo Bastante interesante Que pasa aquí Dentro del Exchange Y bueno Regresando A lo que viene siendo The Supercharger Vamos aquí A darle click Al Supercharger Después para participar En este evento De Uni Aquí recuerda Que apenas Que acaba de comenzar Todavía quedan 29 días Y 13 horas Como quien dice Apenas van 11 horas De este evento Así es que pues Estamos justamente A tiempo para participar Le voy a dar click Aquí en Aprender más En Learn more Y aquí pues Simplemente Ya me está diciendo A los detalles La introducción Que te mostré Al principio Me está diciendo La asignación Como te mencioné Es medio millón De dólares Equivalente En Uni Y pues esto El charging periodo El periodo De carga Son 30 días Y el periodo De recompensa Son otros 30 días Y aquí pues Se muestra Un pequeño mapa Y toda la cosa Y acá pues Se muestra Más detalles De lo que ya miramos Al inicio Así es que Ahora vamos a darle Click aquí Donde dice Charge Now Vamos a mirar Que pasa Y nos dice Que si cuánto Nosotros queremos Participar Bueno yo voy a Participar Aquí tú puedes Poner lo que tú quieras Recuerda yo tengo Para participar 8676 CRO Es lo que yo voy a hacer Aquí voy a darle Click al máximo Quiero meter Todo esto También estos Tú los puedes Retirar Cuando tú gustes Pero pues Como no los voy a utilizar Ahí los voy a dejar Aquí simplemente Me dice Que yo puedo Retirar los fondos En cualquier momento También dice Que después De los 30 días Este yo tengo Que aceptar Ok Es como Trabaja similar Al syndicate Tienes tú Que regresar Al exchange Y aceptar Lo que te están Ofreciendo En este caso La asignación Que te dieron De uni Tú la tienes Que aceptar Decir si la quieres O no Pero obviamente Pues quién va a decir Que no ¿Verdad? Y pues aquí Simplemente Tienes tú Que darle Click aquí Que estás De acuerdo Con todos Los términos Y condiciones Y bueno Vamos a darle Aquí a Review Deposit Mira los detalles Y aquí nos está Diciendo la Criptomoneda Que es CROW La cantidad 8000 Simplemente Le damos En confirmar Depósito Y listo Dice que ya Fue el depósito Exitoso ¿Ok? Y eso es básicamente Todo lo que necesitamos Hacer nosotros Para participar En este evento Simplemente Mandar CROW Al exchange Si no lo puedes Comprar En lo que es Este La casa Si no lo puedes Comprar en la aplicación Por alguna razón O otra Lo que tú puedes hacer Es comprar Bitcoin En alguna otra Casa de cambio Y después Mandarlo acá A lo que viene Siendo al exchange Simplemente Tú aquí buscas Este Bitcoin Por ejemplo Aquí está Bitcoin Nomás le das Depositar Y tú le puedes Mandar Este Bitcoin De cualquier otro lugar A esa dirección Bueno A la dirección tuya No a la mía ¿Verdad? Y así tú Simplemente Pues mandas Este Bitcoin Aquí al exchange Después lo intercambias Por CROW Y listo Asunto arreglado Ya simplemente Participas De esa manera Y bueno Aquí lo vamos a dejar Por este video Te voy a dejar También Estos videos Acá arriba Relacionados Al tema Que miramos El día de hoy Ya sabes Si miraste hasta aquí Apóyame con un like Que a mi me apoya bastante Y a ti no te cuesta nada Así es que También si tienes más preguntas Déjalas en los comentarios Siempre hago lo mejor que puedo Para contestarlas O al igual Puedes también seguirme En Instagram Ya que ahí De vez en cuando Casi todos los domingos Casi siempre Algunos domingos Si y otros no Realizo videos en vivo Por si tienes algunas preguntas Ahí te puedo ayudar Con mucho gusto Eso es todo por este video Yo me paso a retirar Mi nombre es Miguel Valencia Y nos vemos en la próxima